¿Qué tal amigos de Zona Deportiva? Yo soy Araceli Martínez y hoy estamos aquí en el Beverly Center donde se está dando una exhibición de la leyenda Muhammad Ali. Así que si ustedes quieren venir a visitar este lugar por favor vengan aquí porque va a seguir hasta enero 20, pero por qué mejor no me acompañan a darles una vuelta para que sepan un poquito más y se den cuenta de todo lo que están ofreciendo en este lugar. Acompáñenme. En esta sección explica la razón por la cual el boxeador caña su nombre por el cual todos lo conocemos como Muhammad Ali. Y en este momento estamos entrando a esta sección llamada el Main Event donde van a poder apreciar cinturones de campeón mundial entre varias otras cosas. Acompáñenme. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado de esta exhibición de Muhammad Ali aquí en el Beverly Center. Y recuerden que esta exhibición está disponible hasta enero 20 del año que viene. Así que vengan y disfruten con toda la familia. Yo soy Araceli Martínez para Soma Deportiva.